Ay, manita, qué bueno que venites, porque, ay, cómo me acuerdo cuando me lo hacían las trenzas. Pues sí, condenada, pero creo que desde que me fui no te habían peinado, mira. Pues es que mi abuelita, a mi abuelita ya le tiemblan mucho las manos. Ay, a mi mejor métela a trabajar a que le ponga azúcar a los buñuelos. Ay, no, ay, ay, figúrate tú que, no, no por dártelo a desear, pero figúrate tú que, anoche me fui con mi novio Chencho para allá, para el río. ¿Anoche? ¿No te da miedo que te vayan a salir los coyotes por allá? No, pues nada más me salió uno que estaba malo de la pata. ¿El coyote? Oye, ¿qué te lo hizo ya tu novio? ¿Qué te lo hizo tu novio? No te lo puedo decir. ¿Por qué no me lo puedes decir? Si tú y yo nos confiamos todo, ándale. ¿Qué te lo hizo, gandalla? No, pues me lo quitó la ropa y me lo aventó al agua. ¿La ropa? ¿La mentira viento al agua? No, a mí me lo aventó al agua, a mí. ¿Qué pasó? No sé qué pasaría porque me dolió mucho y todo se me puso oscuro. Ay, cállate, oye. Oye, y hablando de eso, ¿tú sabes, Rumialda, que es un ginecólogo? ¿Un ginecólogo? Ay, pero tú viviendo en la capirucha y no vas a saber lo que es un ginecólogo. No me digas. Pues, ¿qué es un ginecólogo? ¿Un ginecólogo? Pues es... Ay, ya sé. Ay, te panzonearon. No, 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 que me panzonearon, no, meramente curiosidad. ¿Qué es un ginecólogo? Sí, me hace que ya te lo tragaste. No, ¿qué es un ginecólogo? No, pues un ginecólogo, según mi abuelita. Pues es un señor que te lo cura de las enfermedades a la mujer y cuando tienes dolores aquí en la panza, pues él te cura. Y cuando vas a tener un chilpayate, pues también él te cura. ¿Eso es un ginecólogo? Te digo que eso es un ginecólogo. Que no, no, que no, eso no es un ginecólogo. No, un ginecólogo es un hombre que trabaja donde los demás se divierten. Eso es un ginecólogo. ¡Eso es un ginecólogo!